Sábado, 27 de octubre de 1962, a las 10 horas y 22 minutos, hora local. El misil, disparado desde un sistema antiaéreo soviético S-775 Duina, explotó junto a un avión estadounidense de reconocimiento a gran altitud Lockheed U-2 aviones que realizaban una misión de reconocimiento sobre Cuba a 21.000 metros de altitud. El piloto, el comandante Rudolf Anderson, murió en el acto al estrellarse su avión. El fiscal general Robert Kennedy, hermano menor del presidente, dijo al embajador soviético. Usted será el primero en disparar contra uno de nuestros aviones. Destruiremos todas las defensas aéreas de Cuba y casi con toda seguridad invadiremos la isla. Unas horas antes, Fidel Castro había instado a Khrushchev a que no se demorara, sino que fuera el primero en utilizar armas nucleares contra los Estados Unidos de América. La agresividad de los imperialistas se está volviendo extremadamente peligrosa, y si cometen un acto tan bárbaro, ilegal e inmoral como la invasión de Cuba, entonces este es el momento adecuado para usar el legítimo derecho de autodefensa para eliminar este peligro para siempre. Por cruel y horrorosa que parezca la decisión, no parece haber otra salida. Hace 60 años, el mundo se tambaleaba al borde de un conflicto nuclear global. Fue cuestión de horas. Pero entonces, en un momento crítico de la Guerra Fría, se evitó el peor de los escenarios. ¿Cómo sucedió exactamente esto? Ver más en el vídeo. Saludos, amigos. Me llamo Vladlen Marayev. Están ustedes en el canal Historia Sin Mitos, donde hablamos del pasado de Ucrania y del mundo sin adornos ni falsificaciones. Suscríbete a Historia Sin Mitos y haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos. Que florezca el YouTube ucraniano. La Guerra Fría, un enfrentamiento global entre los bloques oriental y occidental, comenzó inmediatamente después del final de la, caliente, Segunda Guerra Mundial. Pero en la segunda mitad de los años 50, con el inicio de la desestalinización y el deshielo en la URSS, parecía que se había roto el hielo en las relaciones americanos-soviéticas. En 1955, Nikita Khrushchev, primer secretario del Comité Central del PCUS, y Nikolai Vulganin, presidente del Consejo de Ministros, se reunieron con el presidente Dwight Eisenhower en Ginebra. En 1959, Khrushchev fue el primer dirigente soviético que visitó Estados Unidos e invitó a Eisenhower a visitar la URSS a cambio. Pero no ocurrió como se esperaba. El 1 de mayo de 1960, cerca de Sverdlovsk, un U-2 de reconocimiento estadounidense de gran altitud fue derribado por un misil del mismo complejo C-75. El piloto Francis Gary Powers se eyectó y fue capturado. Resultó que había cumplido un encargo para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. CIA para abreviar. Estalló un escándalo internacional. Después de eso, por supuesto, nadie esperaba a Eisenhower en Moscú, y ocho meses más tarde finalizaba su segundo mandato presidencial. El siguiente líder de los Estados Unidos, el representante del Partido Demócrata, John Kennedy, joven por criterios políticos, se reunió con Khrushchev en Viena en junio de 1961, pero la reunión no rindió frutos. Por el contrario, el año 61 estuvo marcado por una mayor escalada de la Guerra Fría. Hubo la crisis de Berlín, cuando los tanques soviéticos y estadounidenses estaban listos para dispararse en el puesto de control de Charlie, y el famoso muro pasó por la ciudad, que se convirtió en un símbolo de la división de Europa y el mundo entero. E incluso ese año fracasó el intento estadounidense de derrocar al régimen de Castro en Cuba. Técnicamente, fue un intento de emigrantes cubanos. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios encabezados por Fidel Castro derrotaron al régimen de Fulgencio Batista. Algunos cubanos tuvieron que partir hacia Estados Unidos, donde albergaban esperanzas de venganza. En abril del 61, una formación militar de emigrantes, la llamada Brigada 2506, desembarcó en Cuba en la Bahía de Cochinos. La operación contó con el apoyo de la CIA, pero tras tres días de encarnizados combates, acabó en fracaso. A pesar de la victoria, Fidel Castro estaba seriamente preocupado por las perspectivas de mantener su poder. Empezó a acercarse a la Unión Soviética y a hablar de construir el socialismo y, finalmente, el comunismo. El Kremlin se regocijó con la aparición de un aliado inesperado en el hemisferio occidental a una distancia de unos 200 kilómetros de la costa de los Estados Unidos y comenzó a suministrar allí artillería, vehículos blindados, aviones militares y equipos de defensa aérea. Khrushchev y Castro creían que los inmigrantes cubanos y los estadounidenses, irritados por la derrota en Bahía de Cochinos, bien podrían decidirse por un nuevo intento de invasión mejor preparado. Khrushchev se mostró escéptico sobre las capacidades de defensa de Cuba y Fidel exigió un aumento de los suministros militares. De lo contrario, amenazó con recurrir a la República Popular China en busca de ayuda, con la que el Kremlin acababa de arruinar las relaciones. Mao Zedong no aceptó categóricamente el curso de desestalinización de Khrushchev. Los temores de perder a un socio prometedor llevaron al Kremlin a dar un paso al frente. Decidieron colocar armas nucleares en Cuba. Un factor puramente subjetivo también hizo su trabajo. Después de la reunión de Viena, a Khrushchev le pareció que Kennedy era un político demasiado joven, inexperto e indeciso. Así que su presidencia crea una ventana de oportunidad para que la URSS tome la iniciativa en la Guerra Fría. En una reunión del Presidium del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética el 21 de mayo de 1962, Khrushchev hizo una declaración irrevocable. Para desplegar misiles nucleares, está prohibido transportarlos, luego anunciar que los misiles están bajo control. Nuestro comando. Esta será una política ofensiva. En ese momento, Estados Unidos poseía una ventaja colosal en las fuerzas nucleares estratégicas. Tenían hasta 6.000 ojivas nucleares, de 15 a 20 veces más que las que tenía la URSS. Se pusieron en servicio más de 170 nuevos misiles balísticos intercontinentales SM-65 Atlas y un Titan. Se instalaron misiles de menor alcance en Gran Bretaña, en el sur de Italia y en Turquía, desde donde podían llegar incluso a Kiev o Moscú. Y había 150 misiles Polaris en 9 submarinos nucleares. También hubo bombarderos estratégicos. A su vez, el Kremlin disponía como mucho de unas pocas decenas de misiles balísticos intercontinentales del tipo P-7. Por cierto, sus desarrolladores fueron nuestros compatriotas Sheri Korolev y Valentin Glushko, de quienes puede obtener más información en el número de, historias sin mitos, como los ucranianos enviaron a Gagarin al espacio. Para compensar el retraso, los líderes soviéticos iban a desplegar misiles balísticos de medio alcance en Cuba. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la URSS desarrolló una operación de alto secreto bajo el nombre en clave, Anadir, en honor a la ciudad y puerto marítimo de Chukotka, donde, según la leyenda, se trasladarían las tropas. De hecho, como parte de la operación en una isla del Caribe durante julio y octubre del año 1962, un grupo de tropas soviéticas fue trasladado a Cuba. Lo comandaba un general del ejército, de origen osetio, y Sapliyev, dos veces héroe de la Unión Soviética, que acababa de distinguirse fusilando en Novocherkasca civiles que se atrevían a protestar contra el aumento de los precios de los alimentos. El grupo estaba formado por 43.000 militares y hasta 3.000 civiles. Estaba armado con tanques, artillería antiaérea, sistemas de misiles antiaéreos, 75S, aviones de combate, 21MITS, 28 bombarderos IL, misiles de crucero y 40 misiles balísticos R de mediano alcance. Su radio de acción era de 2.000 kilómetros. Podrían afectar solo una parte del territorio estadounidense con ciudades como Atlanta, Dallas, Nueva Orleans, Washington. Estaba previsto entregar a Cuba P-14 misiles con un alcance de lanzamiento de 4.500 kilómetros. En este caso, la mayor parte del territorio estadounidense estaba bajo amenaza. El propio Khrushchev evaluó las capacidades de estas fuerzas y explicó la motivación de sus acciones. Estados Unidos de América es capaz de destruir estos medios, pero no todos. Una cuarta parte, incluso una décima parte de lo que se entregó es suficiente para lanzar uno o dos misiles nucleares sobre Nueva York y quedará poco. No estoy diciendo que todos morirán allí. No, no todos. Sin embargo, es difícil decir cuántos sobrevivirán. Se creía que esto podría disuadir a los Estados Unidos de una acción militar. Si ese fuera el caso, algo como un equilibrio del miedo, como lo formuló Occidente, sería bueno. Nos han rodeado de bases militares y amenazan a nuestro país con la posibilidad de huelgas. Y aquí los propios estadounidenses sentirían lo que significa tal situación. Ya estamos acostumbrados. Sin embargo, Khrushchev pretendía instalar misiles en Cuba en secreto, para presentar a Estados Unidos un hecho consumado. Comprendió que se estaba involucrando en una aventura que podría conducir a la Tercera Guerra Mundial Nuclear, cuyas consecuencias nadie podía predecir, salvo que serían apocalípticamente terribles. Tuve que resolver la cuestión de tal manera que no se iniciara una guerra. No se necesita ninguna inteligencia especial para empezar una guerra. Se necesita mucha más inteligencia para terminarla. Los tontos empiezan fácilmente una guerra, y luego los listos no saben qué hacer. Al parecer, los dirigentes actuales del Kremlin no han leído a Khrushchev. Y durante la amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestra disposición. Esto no es un engaño. Para garantizar el éxito de la operación Anadir, los soviéticos trataron de desinformar a los estadounidenses en la medida de lo posible. El 7 de septiembre de 1962, el embajador soviético en Estados Unidos, Anatoly Dobrynin, anunció que su país solo suministraba armas defensivas a Cuba. En las semanas siguientes, Khrushchev y la agencia telegráfica de la Unión Soviética hicieron declaraciones similares. ¿Crees que vamos a atacar a Ucrania? Aunque ya hemos explicado muchas veces que no es así. Sin embargo, la verdad no pudo ocultarse durante mucho tiempo. O ya en agosto, los espías estadounidenses 2, que sobrevolaban regularmente Cuba, descubrieron varias posiciones de sistemas de misiles antiaéreos C-75. El director de la CIA, John McWan, sugirió que se necesitaban sistemas antiaéreos para proteger los sitios de misiles balísticos se informó sus sospechas al presidente Kennedy. Pero en aquel momento los estadounidenses no tenían pruebas concretas. De hecho, los misiles no empezaron a llegar a la isla hasta septiembre. Solo el 14 de octubre, el U-2, operado por el comandante Richard Heiser, tomó 928 imágenes, algunas de las cuales los analistas de la CIA identificaron como misiles balísticos soviéticos P-12. En la mañana del 16 de octubre, esta información fue comunicada a John F. Kennedy. Comenzó la crisis del Caribe, que en Estados Unidos se llamó después crisis de los misiles de Cuba, y en Cuba crisis de octubre. Y en este momento, el destino de Ucrania se decide en brutales batallas contra los invasores rusos. El enemigo comete crímenes masivos contra la población civil, captura y anexión a nuestros territorios. Le instamos a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania por todos los medios posibles. Te pedimos que te unas al apoyo. Los detalles están en la descripción de este vídeo. El Kremlin no supo de inmediato que sus acciones habían sido expuestas. El 18 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores de la URSS Andri Gromiko y el embajador Dobrynin visitaron a Kennedy. Con expresiones faciales despreocupadas, continuaron convenciendo de que los especialistas soviéticos no habían traído armas ofensivas a Cuba. Mientras tanto, los americanos obtenían cada vez más pruebas fotográficas irrefutables. El 22 de octubre, Kennedy habló por radio y televisión, anunciando el establecimiento de una zona de cuarentena de 500 millas náuticas alrededor de Cuba. Son 926 kilómetros, donde no se puede llevar armas. El presidente informó directamente sobre la presencia de misiles soviéticos en la isla. No ocultó a sus conciudadanos que estos misiles suponen una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. La situación es grave y podría desembocar en una guerra nuclear. Aseguró que Estados Unidos no quería luchar contra la Unión Soviética, ya que deseaba vivir en paz con todas las naciones. Pero también advirtió, la década de 1930 nos enseñó una lección clara. El comportamiento agresivo, si no se controla y no se pone freno, acaba conduciendo a la guerra. Consideraremos el lanzamiento de cualquier misil nuclear desde Cuba contra cualquier país del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos de América, que requiere una respuesta completa de la Unión Soviética. Así, no solo un hipotético ataque a Estados Unidos, sino incluso un ataque a una Honduras convencional desencadenaría una respuesta nuclear de Estados Unidos, como afirmó Kennedy. No es de extrañar que mencionara los años 30. Era una alusión a la política de apaciguamiento de Hitler por parte de los países democráticos con la esperanza de evitar la guerra. Según Churchill, el resultado es bien conocido. Guerra y desgracia al mismo tiempo. Lo hemos descrito detalladamente en el número, el complot de Múnich de 1938. El mismo día 22 de octubre, Kennedy envió una carta a Khrushchev. Luego fueron transmitidos por telégrafo. Advirtió al líder soviético que Estados Unidos estaba listo para eliminar la amenaza a la seguridad del hemisferio occidental. Al mismo tiempo, expresó la esperanza de que la crisis se resuelva a través de negociaciones pacíficas, ya que una guerra nuclear sería un desastre para toda la humanidad, incluido el agresor. Por cierto, en aquellos días, Kennedy no se privó de consultar a sus predecesores políticos en busca de una salida a la situación. Estuvo en contacto con los expresidentes estadounidenses Dwight Eisenhower y Harry Truman. Pero las partes se estaban preparando para el peor de los casos. Los buques de la marina estadounidense rodeaban Cuba. Se estaban desplegando unidades de armas combinadas en el sur del país para preparar una operación anfibia. La URSS puso a las fuerzas armadas de todos los países del Pacto de Varsovia en alerta máxima, y a un grupo de tropas soviéticas en Cuba en plena disposición de combate. Fidel Castro anuncia una movilización general. 300.000 reservistas fueron reclutados por el ejército cubano. El 27 de octubre, Khrushchev escribió una carta a Kennedy en la que expresaba muchas quejas de forma bastante dura. Los misiles americanos están en Gran Bretaña, Italia y Turquía. Apuntan a la Unión Soviética. Usted dice que se preocupa por la seguridad de Estados Unidos, pero yo me preocupo por la seguridad de la URSS. Y Cuba se preocupa por la suya. Y luego lo siguiente, ¿le preocupa Cuba? Dices que está a 90 millas de la costa de Estados Unidos, pero Turquía está a nuestro lado. Pero, nuestros guardias nos vigilan y se miran. ¿Creen que pueden exigir seguridad para su país y la retirada de lo que llaman armas ofensivas? ¿No nos reconocéis ese derecho? A este incidente siguió una propuesta constructiva. Los estadounidenses deberían retirar los misiles nucleares de Turquía y la URSS de Cuba. A cambio de este paso, Estados Unidos daría plenas garantías de seguridad a Cuba y la URSS a Turquía. Dijeron que estamos haciendo un, acuerdo de caballeros, de que nadie atacará a nadie. Khrushchev acordó que el mediador en las negociaciones sería el secretario general en funciones de la ONU, U-TAN, representante de Birmania. Hoy es Myanmar. Sin embargo, la evaluación de las capacidades reales del jefe de la organización internacional más importante fue escéptica. Khrushchev enfatizó que todo dependerá solo de las decisiones de los políticos en Moscú y Washington. U-TAN ha asumido en cierta medida el papel de mediador, y creemos que podrá hacer frente a esta misión de responsabilidad. Suponiendo, por supuesto, que cada parte implicada en esta disputa muestre buena voluntad. Este pasaje lleva a comprender por qué incluso el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a pesar de sus viajes a Moscú y llamadas telefónicas a Putin, es incapaz de detener la invasión rusa de Ucrania. Ese mismo día, Kennedy respondió a Khrushchev aceptando dichas condiciones. En primer lugar, acuerda retirar estos sistemas de armas de Cuba bajo la vigilancia y supervisión adecuadas de las Naciones Unidas y comprometerse a cesar, con las salvaguardias adecuadas, la transferencia ulterior de dichos sistemas de armas a Cuba. En segundo lugar, acordamos, por nuestra parte, en primer lugar, levantar inmediatamente las medidas de cuarentena actualmente en vigor y, en segundo lugar, ofrecer garantías de que no habrá invasión de Cuba. Estoy seguro de que otros países del hemisferio occidental estarán dispuestos a hacer lo mismo. Como se puede ver, no hay ni una palabra sobre la retirada de los misiles estadounidenses de Turquía, en la que insistió Khrushchev. El hecho es que Turquía y otros socios de Estados Unidos en la OTAN se opusieron categóricamente a la publicación oficial de dicha cláusula en el acuerdo. Podría haberse interpretado como una concesión excesiva por parte de Estados Unidos y una falta de voluntad para defender a otros países de la OTAN con sus armas nucleares. Sin embargo, a nivel extraoficial, el fiscal general de Estados Unidos, Robert Kennedy, comunicó al embajador soviético Dobrinin que su país estaba dispuesto a dar ese paso. Pero la respuesta de Moscú es necesaria de inmediato, ya que las tensiones han alcanzado un punto álgido. Ese día, el 27 de octubre, se conocería en Estados Unidos como el Sábado Negro. Artilleros antiaéreos soviéticos derribaron un U-2 pilotado por el comandante Andersen sobre Cuba, y otro U-2 pilotado por el capitán Charles Moultzby entró accidentalmente, según el piloto, en el espacio aéreo soviético en Chukotka y estuvo a punto de ser interceptado por cazas soviéticos. Al submarino soviético B-59 le ocurrió una dramática historia en aguas internacionales del Mar Caribe. Fue rodeado por un grupo de buques de la US Navy y atacado con cargas de profundidad. El barco también fue atacado por un avión estadounidense. El comandante B-59 estaba listo para usar torpedos con cabezas nucleares. Pero el capitán de segunda Vasily Arkhipov, que se encontraba a bordo, le convenció para que no lo hiciera y abandonara sus intentos de pasar a Cuba. Dobrynin se puso inmediatamente en contacto con Moscú e informó de las garantías que había recibido de Robert Kennedy. Khrushchev accedió y, en aras de la eficacia, retransmitió la respuesta en directo por radio. En él anunciaba el inicio del desmantelamiento y la exportación de armas ofensivas a la Unión Soviética, sin indicar explícitamente que se trataba de misiles balísticos con cabezas nucleares. Sorprendentemente, tanto Khrushchev como Kennedy cumplieron su palabra. A finales de octubre y noviembre de 1961, las cabezas nucleares soviéticas fueron retiradas de Cuba. En respuesta, el 20 de noviembre, Estados Unidos suspendió las medidas de cuarentena contra la isla y ha mantenido su promesa de no atacarla hasta el día de hoy. Júpiter unos meses más tarde, los estadounidenses retiraron los misiles de alcance intermedio de las posiciones cercanas a la ciudad turca de Esmirna. Esto no se informó como parte del acuerdo soviético estadounidense. Por formalidad, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Strange McNamara, dijo que los misiles simplemente estaban obsoletos. Tanto Khrushchev como Kennedy creían que la crisis de los misiles de Cuba se había resuelto a su favor. En general, ya no era necesario desplegar misiles estadounidenses en Turquía y misiles soviéticos en Cuba. En los próximos años, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética dispondrían de suficientes misiles balísticos intercontinentales para borrarse mutuamente del mapa. Sin embargo, los llamados halcones de la guerra, tanto en Washington como en Moscú, estaban irritados. Les parecía que era su país el que había hecho mayores concesiones. Un año después, Kennedy fue asesinado, y dos años más tarde, Khrushchev fue apartado del poder por una conspiración. No podemos descartar por completo que estos sucesos fueran el resultado del descontento de los exaltados con la forma en que se resolvió la crisis del Caribe. Fidel Castro también estaba decepcionado. Parece que ya se había propuesto arder en las llamas de la guerra nuclear, e incluso decidió que los cubanos, e incluso el pueblo soviético, soñaban con lo mismo. El 31 de octubre de 1962, Fidel se dirigió a Khrushchev con un mensaje de amargura y desesperación. La noticia de la repentina y prácticamente inmotivada decisión de retirar los misiles hizo llorar a muchos cubanos y soviéticos que estaban dispuestos a morir con la cabeza bien alta. Sabíamos que seríamos destruidos, como usted insinuaba en su carta, en caso de guerra termonuclear. Sin embargo, no les pedimos que retiraran sus misiles. No les pedimos que cedieran. No sugerí que la URSS atacara en medio de una crisis. Propuse que tras un ataque imperialista, la URSS actuara sin vacilar y en ningún caso cometiera el error de permitir que sus enemigos fueran los primeros en lanzar un ataque nuclear contra ella. Uno de los peores y más peligrosos rasgos de muchos dictadores es su convicción inquebrantable de que hablan y actúan en nombre de toda la nación, de que siempre expresan sus deseos más profundos y no admiten la idea de que pueda no ser así. Kennedy se dio cuenta de que, a pesar de la importante ventaja de Estados Unidos en el número de armas nucleares, no se puede permitir la guerra. Como él dijo, Estados Unidos es capaz de destruir toda la vida en el territorio de la URSS varias veces, y la Unión Soviética es capaz de destruir toda la vida en el territorio de Estados Unidos una vez. Por tanto, el final feliz de la crisis del Caribe inició la política de desescalada gradual de las tensiones internacionales y limitación de la carrera armamentista. El 5 de agosto de 1963, Estados Unidos, el Reino Unido y la URSS firman en Moscú un tratado que prohíbe las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua. Y el 30 de agosto se estableció una línea directa entre Washington y Moscú para tratar sin demora los temas en cuestión. Hace 60 años, el sentido común ayudó a salvar al mundo de una catástrofe global. Nadie puede decir con certeza lo que nos espera ahora. ¿Cuál cree que es la probabilidad de que la Federación Rusa utilice armas nucleares? Escriba su opinión en la sección de comentarios. Queridos amigos, apoyad a las Fuerzas Armadas de Ucrania. No olvides suscribirte a Historia Sin Mitos, hacer clic en la campana y darle a Me Gusta a este número. Gracias por vernos. Gloria a Ucrania. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.